La sociedad civil organizada rechazó una vez más el intento de privatización del agua por parte de los diputados de derecha en el Parlamento. Una vez más, organizaciones sociales de derechos humanos, academia e iglesia católica se pronunciaron por la pronta aprobación de una ley general de aguas con enfoque de derecho humano y lamentaron la postura de los diputados de derecha en el Congreso que continúan defendiendo el interés mercantilista del gran capital. Pedirle a los diputados y para que la población y para que la ciudadanía sepa que se apruebe la ley general del agua con la institucionalidad que ya hemos propuesto con el enfoque estatal, con la participación del enfoque estatal y no de los privados. Les decimos honren su condición de padres y madres de la patria y saquemos esta deuda histórica que ya creo que a este pueblo le hace mucha falta. Y esta no es una exigencia nueva y no solamente es de un sector, es de mucho tiempo y diversos sectores que están haciéndose estos llamados. Entonces, en que en estas últimas sesiones, en la última no hubo, porque no estaban, porque no hubo coro, es seña del interés o el desinterés que están mostrando en atender las demandas del pueblo. Exigieron a los parlamentarios retomar el trabajo de los dos últimos periodos legislativos que lograron acuerdos en 92 artículos de una iniciativa que garantizaría el acceso al recurso hídrico para todos. Que los diputados no sigan legislando o actuando a espaldas de lo que la población les está pidiendo. Es decir, tienen que darse cuenta que están para servir al pueblo y tienen que escuchar la opinión de la gente. Y al recién electo presidente de la república le solicitamos interponer sus buenos oficios para que con fuerza ejecutiva incida en la asamblea legislativa para que se apruebe esa ley general de agua como una propuesta que como nosotros y nosotras hemos propuesto con el enfoque del derecho humano al agua y al saneamiento. Dijeron basta de insistir con la privatización del bien público. El agua que corre en nuestro río, el agua subterránea está en riesgo por intereses de carácter de grandes sectores con recursos económicos para querer utilizar el agua con esa perspectiva de carácter económico y no con el enfoque del derecho humano al agua y al saneamiento como lo hemos planteado. Consideraron que es urgente aprobar la institucionalidad rectora del agua de carácter estatal que permita la gestión integrada del recurso hídrico con enfoque de cuenca, así como aprobar la enmienda constitucional por el derecho humano al agua presentada por el colectivo socioambiental.